Tu perro no habla, pero su microchip sí. Es un dispositivo de identidad animal, único para cada mascota. Tiene el tamaño de un grano de arroz y es muy fácil de colocar. Es muy útil para unir la información de perros y dueños y en caso de denuncias por pérdida o ausencia del animal. Solo tiene que tener más de 25 kilos o ser un perro potencialmente peligroso. Acercate a la Dirección de Bromatología para turnos y consultas. San Martín Sur 406 o llamá al 421-000. Sumate a la tenencia responsable de animales.